Hola a todos, esta semana vamos a visitar el Museo de Historia de Madrid, un museo que tiene una colección que recorre la historia de la ciudad desde 1561 cuando llega a la capital de España, Madrid, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y tiene su sede en el antiguo hospicio de San Fernando, un emblemático edificio del siglo XVIII. El Real Hospicio del Ave María y Santo Rey Don Fernando, que es el nombre original, tiene sus orígenes en el siglo XVII, fecha en la que San Simón de Rojas junto a la congregación del Santo Nombre de María se proponen acoger provisionalmente a los mendigos que había en las calles de Madrid en la casa del presbítero don Pedro Fernández Navarrete. Más adelante, en el año 1668, se trasladan a la calle Santa Isabel, a una casa que perteneció al conde del puerto y en el 1674 la institución se vuelve a mudar de sede, esta vez a una casa de la calle Fuencarral y pasa a estar a cargo de la hermandad del Ave María y San Fernando Creda por la reina gobernadora Mariana de Austria, viuda de Felipe IV. A finales de siglo se decide construir un edificio que esté en consonancia con la utilidad que desempeña, una labor en la que intervinieron diferentes arquitectos como José Arroyo, Felipe Sánchez, Teodoro de Arromán, Filippo Palota o Francisco Sevilla, hasta que se paralizan las obras debido a la guerra de sucesión española en el año 1701. De esta primera fase es la capilla construida en el año 1699 y que la construyó José Arroyo y en la que se instaló el cuadro de San Fernando ante la Virgen, obra de Luca Giordano, el pintor ambidiestro. El edificio que en la actualidad conocemos es de principios del siglo XVIII. Este tipo de portada construida de estilo que posteriormente se llamaría churrigueresco, con sus cortinajes, estípeles, florones, guirnaldas y óculos, tiene su origen en los retablos del siglo XVII que realizó Churriguera. En ella destaca su eje central, formado por el escudo real de Felipe V, por encima de éste la imagen de la Virgen y coronado el conjunto la figura de San Fernando, a cuya tutela se acoge el edificio. El santo rey aparece con armadura de caballero y con dos muros vencidos a sus pies y recibiendo la llave de Sevilla del arrodillado gobernador de la ciudad, representando así su rendición. Poco después de su construcción, en el año 1725 y 1742, Rivera trazó una primera ampliación del edificio, siendo Francisco Moradillo quien llevaría a cabo estas obras, entre 1742 y 1760. Más adelante, José Pérez, Marcos de Viana y José Gómez realizaron una reforma y una segunda ampliación del hospicio, en unos trabajos que debieron de ejecutarse entre el año 1760 y 1799. A principios del siglo XIX, el hospicio, cada vez con menos recursos, a la par que la ciudad aumentaba el número de mendigos, ve peligra su existencia, uniéndose en 1842 como primera casa socorro al entonces nuevo asilo de San Bernardino. Esta unión no duró mucho y cuando se separan, en el año 1852, el hospicio pasa a depender de la Diputación Provincial. Desde entonces, el edificio comienza una trayectoria de descomposición que obliga a 1917 al traslado provisional de la institución hasta la población de Aranjuez. La Diputación tiene la intención de construir un nuevo hospicio y derribar el anterior porque la Sociedad Centrada de Arquitectos y las Academias de Arte e Historia, teniéndole informe a favor de la Junta Superior de Excavaciones, logran que, en 1919, que el edificio fuese declarado un monumento arquitectónico-artístico. Aunque esta protección solo alcanzó a la fachada, la portada, la capilla y la primera crujía, pues, tras el inicio del derribo en 1923, el Ayuntamiento de Madrid compra lo que se había salvado del edificio y confía al arquitecto Luis Bellido su adaptación como museo y biblioteca municipal. Bellido también realizó los jardines aledaños en los cuales, en la década de los años 30 del pasado siglo XX, se instaló la primera piscina municipal. Y así surge el Museo de la Historia de Madrid, inaugurado el 10 de junio del año 1929 como museo municipal y biblioteca municipal, estando destinada la mayor parte de la planta baja a biblioteca mientras que la capilla se dedicaba a sala de lecturas. El museo, cuyo primer director sería el célebre poeta Manuel Machado, estaría regido por un patronato hasta el año 1947. Durante la Guerra Civil Española, el museo es cerrado y protegido por un muro de ladrillos y en él se guardan, además de su colección, distintos objetos artísticos procedentes de varios palacios madrileños. Finalizada la guerra, el espacio vuelve a abrir sus puertas el día de junio de 1942 y incorporando el Museo Prehistoria de Madrid. Anteriormente, en 1941, se había instalado la Fuente de la Fama, obra también de Pedro y Rivera en los jardines realizado por Bellido. Entre 1955 y 1977, debido a las obras de restauración, el museo estuvo cerrado, salvo para acoger alguna exposición. El 7 de junio de este último año se reinaugura el museo y la biblioteca municipal, abriendo solamente las tres antiguas salas de la maqueta de planos y de grabados. No es hasta el año 1978 cuando la exposición Madrid hasta 1875, testimonio de su historia, se produce lo que se puede llamar la verdadera reapertura del museo con una exposición permanente de más de 1.500 objetos. Después del traslado de la biblioteca municipal al cuartel de Conde Duque en el año 1990, el museo gana mucho espacio, adaptándose la antigua capilla hasta entonces, que era depósito de libros y sala de lecturas, como sala de conferencias y espacio de arte por el arquitecto Joaquín Roldán. Y es entonces cuando, tras haber ocultado durante más de dos siglos por haber sido repintado, se halla el cuadro de Lucas Giordano, el pintor ambidiestro, que se llama San Fernando ante la Virgen. En 1995, bajo la dirección de los profesores de Petrología, José María García Miguel y Lázaro Sánchez Castillo, se restauró la portada. En el año 2000 se abre el Museo de San Isidro y en 2001 el de Arte Contemporáneo, acogiendo ambos parte de las colecciones que hasta entonces formaban parte del Museo Municipal, por lo que este pasa a ser, en el año 2007, Museo de Historia de Madrid, marcándose unos nuevos límites cronológicos en la exposición que abarcan desde el momento de que la ciudad pasa a ser la capital de la corona española en 1561 hasta los primeros años del siglo XX. Entre los años 2002 y 2010 se lleva a cabo una serie de obras en el que obligan al espacio expositivo a que se redujera, por ejemplo, la Capilla Barroca, en la que se instaló una muestra de la colección del museo. En el año 2008 se cierra por completo el edificio y en el año 2011 se reabre parcialmente para exposiciones, que finalmente en el 14 el Museo de Historia de Madrid abre sus puertas con un moderno renovado espacio museístico de 2100 metros de exposición permanente, un espacio que en la actualidad tiene previsto ampliar la cronología de la exposición abarcando los siglos XX y XXI. Y por último ya, a través de sus colecciones que se exponen en él, entre las que destacan los abanicos, dibujos, estampas, fotografías, pinturas, porcelanas y todo tipo de objetos, se nos ofrece una visión de la evolución tanto histórica como urbana de la capital de España, de las artes, de las costumbres y de la vida de los habitantes. Esta colección tiene como piezas más destacadas la alegoría de Madrid de Francisco de Goya y el modelo de Madrid de Gil del año 1830, considerada una de las marquetas más importantes de Europa. Ahora accedemos al interior de la capilla mediante su entrada que está a los pies y sobre la entrada se encuentra el coro alto. Esta capilla es de planta de cruz latrina y crucero de brazos cortos. Costa de una única nave cubierta por una bóveda de medio cañón con cuatro lunetos y tres capillas en cada lateral. El crucero se cubre con una cúpula de media naranja en el interior y octogonal en el exterior, con cuatro vanos en ella y que se levanta sobre un tambor, con dos vanos y apoyado sobre pechinas, en la cual aparecen representados los cuatro evangelistas, acompañados de sus símbolos tradicionales, San Lucas con el toro, San Juan con el águila, San Mateo con el ángel y San Marcos con el león. Los brazos del crucero y el presbiterio se cubren con bóvedas de medio cañón, al igual que la nave. La pintura principal del templo está situada en el testero del presbiterio. Es el cuadro de San Fernando ante la Virgen, obra del pintor napolitano Luca Giordano, realizada al principio del siglo XVIII. En él aparece representado el santo rey ofreciendo a la Virgen de la ciudad de Sevilla, dibujada del ángulo inferior derecho junto al puente y una imagen de una batalla. La Virgen se encuentra sosteniendo al niño mientras que Fernando III está coronado. Lleva una armadura y empuña una espada a la vez que es sostenido por ángeles. Este cuatro pasó, como hemos dicho, desapercibido durante gran parte del siglo XX, mientras la capilla era utilizada como biblioteca municipal hasta el año 1990, cuando al pasar esta al cuartel de Conde Duque se llevó a cabo su restauración. Ahora bajamos a la planta menos uno, donde se ha instalado una sala dedicada a la cartografía y la maqueta. Se trata de un espacio donde por medio de una serie de planos históricos y a través de dos maquetas se nos muestra la evolución que ha tenido Madrid a lo largo de los siglos, no sólo desde el punto de vista geográfico, sino también histórico y configurándose poco a poco como una gran ciudad. Lo primero que nos llamará la atención será la maqueta que está situada en el centro de la sala. Estamos ante un modelo de Madrid realizado en el año 1830 por el ingeniero y cartógrafo militar León Gil de Palacio y fue un encargo del rey Fernando VII. Está compuesta esta maqueta por 10 bloques irregulares. Tiene una superficie total de 18,34 metros cuadrados donde se puede contemplar la zona central de la ciudad, un perímetro de 12,5 kilómetros tapeado con la cerca que mandara alzar Felipe IV en el siglo XVII y que no sería derribada hasta el año 1869 con el fin de enlazar el que sería más adelante el barrio de Salamanca. En esta maqueta se representa por primera vez los espacios libres que quedaron formados en el interior de las manzanas, así como las altimetrías de la villa y corte. También nos podemos encontrar un audiovisual donde podemos ver una serie de vídeos en los que se hace un recorrido completo y detallado por la maqueta, indicándonos qué edificios destacados se puede encontrar en ella. También colgado en las paredes de la sala hay una reproducción facímil del año 1881 de la topografía de la vía de Madrid, el plano de Teseira, como se le suele conocer. Obra original de 1656 en el que el cartógrafo portugués Pedro Teseira representó el Madrid de Felipe IV por encargo de este monarca. En Madrid, en esta época, podemos contemplar que había casas bajas, pequeñas, construidas en calles estrechas y sinuosas, así como palacios en no demasiadas buenas condiciones y una gran cantidad de conventos, capillas, oratorios, hospitales, edificios religiosos que en su mayoría habían sido levantados durante el siglo XVII. El resto de la exposición de estas salas se contempla con varios planos de Madrid que se muestran, como decíamos al comienzo de esta guía, cómo ha evolucionado y configurado la ciudad a lo largo de los años. Ahora subimos a la planta cero. En esta planta, lo primero que nos encontramos es una réplica realizada en resina de la mariblanca. El origen de estas figuras salían del año 1630, cuando se instala en la Puerta del Sol la Fuente de la Fe o de las Arpías, que estaría coronada por una estatua que sería conocida como la mariblanca. Se trata, en realidad, de una Venus o Diana o Alegoría de la Fe, obra de Rutilio Garci y traída a España desde Italia por Ludovico Turqui. A partir del año 1838 sería objeto de constantes traslados, pasando de estar en la Plaza de las Descalzas, al Almacén de la Villa, al Parque del Buen Retiro, al Museo Municipal, al Paseo de Recoletos y, por último, a la Casa de la Villa, donde está la original expuesta. En la actualidad, en la Puerta del Sol se puede contemplar una réplica de esta figura, al igual que aquí en el patio del museo. Luego también nos encontramos un antiguo sistema eutrálico, que nos hace ver cómo llegaba el agua corriente a la ciudad. Las siguientes áreas son donde ya vemos otro Madrid, el Madrid que ya es capital de España, cuando ha desbancado a Toledo por decisión de Felipe II. Las causas que pudieron influenciar al monarca pueden ser las geopolíticas o tal vez la abundancia de agua en Madrid, las zonas alrededor de caza, la influencia de su esposa que decían que no le sentaba bien el clima de Toledo, la rivalidad con el arzobispo o todas a la vez. Realmente, Felipe II cogió Madrid porque era una población que estaba casi en el centro de la península. Aparte que estaba en Madrid una nobleza que era de tercer rango. No tenía la vieja nobleza que dio tanta guerra a sus abuelos y, además, estaba lejos del poder religioso que estaba en Toledo y era una ciudad que la podía moldear con su pensamiento renacentista. Además de la historia de Madrid como capital, también en esta sala se recoge una serie de cuadros, bustos de reyes, reinas y príncipes de la dinastía de los Habsburgo. La mayor parte son por artistas de segunda fila, no son de grande renombre, aunque también encontramos algún que otro retrato de Carlos V y Felipe II que son por artistas conocidos como Antonio Arias, pintor de la Escuela Madrileña. También al fondo de la sala nos encontramos el plano de Teseira, el plano original que hablamos anteriormente de 1656. Luego, siguiendo deambulando por el museo, nos encontramos una zona denominada Babilonia Cosmopolita. Aquí también nos ofrecen interesantes planos como, por ejemplo, el que es titulado La Vía de Madrid, Corte de los Rías Católicos de España, fechado en 1623, de Antonio Manceli, cartógrafo e impresor. Es valioso para conocer cómo era el entramado urbano de la ciudad a principios del siglo XVII y también se ven varios espacios que podemos reconocer como el Puente de Segovia. Para seguir creando ambiente de ese Madrid que ya pasó, podemos ver cómo es el mobiliario, donde encontramos arcones, espejos, vargueños, sillones fraileros de los siglos XVI y XVII y vemos grabados como el de Luis Miner, que se llama la Plaza Mayor o la Cárcel de la Corte o la Plaza de la Cebada, la Puerta del Sol o la Plaza de Santo Domingo, donde se ve una amplia panorámica de Madrid, de ese Madrid de 1649, también, que no está retratado por Julius Meyer. Y también podemos encontrar un cuadro de Félix Castelo, que se llama Vista del Alcázar de Madrid, en el que nos vemos cómo era el antiguo Alcázar de los Austria para que nos hagamos una idea de la grandiosidad en el barranco del Manzanares. Un cuadro interesante es el que se llama Fiesta de la Plaza Mayor de Juan de la Corte, de 1622, que es el que hemos visto en la anterior imagen. Es de gran valor iconográfico, porque quizás representa las fiestas organizadas con motivo de la presencia en Madrid del príncipe de Gales. De la Plaza Mayor ya sabemos que es el centro neurálgico de la villa, que es el mercado, lugar de espectáculos, incluidos los actos de fe, y también hay otros cuadros, entre ellos el de Juan de la Corte, algo posible de 1630, que muestra algunos de estos cosas que hemos dicho. Madrid, ¿cómo era? Era una ciudad laboriosa, donde comenzaban a llevarse a cabo grandes reformas urbanísticas. Dos obras llaman también la atención, que es referido al tema madrileño, lo que pensaba la gente, la Virgen de Atocha, para que veamos la fama que tenía la Virgen de Atocha, no la de la Almudena como actualmente, que es de Carreño de Miranda. Y luego también podemos encontrarnos una cabeza de Felipe IV, que es la misma que sirvió como molde para hacer la estatua ecuestre de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente, que la hizo Piedro Tacca, el italiano. Madrid también era una ciudad muy placentera, donde no solamente se trabajaba, sino también la gente holganaceaba. Por ejemplo, paseaba, reñía y también se bañaba en las riberas de Manzanares. Por ejemplo, en un paraje llamado El Molino Quemado. Como si fuera un jardín de las delicias, es lo que podemos comprobar en este cuadro, donde se ve todos los detalles de cómo eran los baños de Manzanares. Este cuadro se le atribuye a Félix Castelo. Otra forma de diversión que se hacía aquí en Madrid era por medio de las tarascas. ¿Qué son las tarascas? Las tarascas salían siempre en procesión del corpus, que todavía en Toledo siguen saliendo. Y al compás, pues bailaban con títeres, se tocaban instrumentos, una bruja, como se puede ver en el cuadro de Leonardo Alegre de 1672. Y no solamente el pueblo se divertía, también se divertían los reyes y los cortesanos. Por ejemplo, en los reales sitios, como en el del Buen Retiro, donde se representaban naumaquias y comedias, o en la Casa de Campo, cuyo estanque y jardines podemos conocer por óleos de Martínez Mazo, el yerno de Velázquez, un estanque del Buen Retiro de 1657, que es el que vemos, o de Félix Castelo, la Casa de Campo, Palacio del Buen Retiro, estanque grande del Buen Retiro y la Fuente de las Locuras en Aranjuez. También Nicolás de Fer realizó grabados del monasterio de Escorial y el Buen Retiro. Ya por último, para saber qué tipo de artistas trabajaban en Madrid, podemos ver un interesante boceto para el techo de la ermita de San Pablo en el Buen Retiro, hecha por los italianos Agustino Mitelli y Angelo Michele, especialistas en el arte de las cuadraturas, quienes llamados por Velázquez trabajaron mucho en España, en esta España de Felipe IV. Ahora ya subimos a la planta 1. Aquí ya cambiamos no solamente de planta, sino también cambiamos de dinastía. Aquí llegan ya los borbones, que dieron prueba de una auténtica fiebre constructiva. Sus arquitectos de cabecera son Arremans, Sacchetti, Sabatini, Ventura Rodríguez, que se afanaron por levantar planos y más planos de edificios, que unos se construyeron y otros no, con el ánimo de cambiar la cara de la villa, como podemos ver en el plano de la villa y de la corte de 1769 de Antonio Espinosa de los Monteros. Es curioso el proyecto un tanto megalómano de Sacchetti, que quería construir el nuevo Palacio Real en los Altos de Leganito. Pues si no recordamos dónde es los Altos de Leganito, es donde se encuentra actualmente el templo de Devot. Ahí es donde quería hacer un Palacio Real de ocho pisos, lo que pasa que Felipe V dijo que estaba alejado de la ciudad y que si no se ponía en el lugar donde habían estado la dinastía anterior, tal vez no se le considerara un rey legítimo y por eso hizo hincapié en que se construyera el Palacio Real donde actualmente lo conocemos. También se alzaron nuevos edificios que cambian el urbanismo de la villa, pues concibiendo una nueva idea de racionalismo borbónico con armonía y con gran método. La expresión de este designio de los Borbones por hacer una ciudad diferente son la realización de paseos, no solamente como conocemos ahora mismo el Paseo del Prado, también podemos hacer o hablar del paseo que realizó Fernando VI, el Tridente, el actual Paseo de las Delicias de Santa María y así eran los caminos que nos llevaban para Paseo al Manzanares. Todos estos cambios en la ciudad que hemos hablado de ampliación de paseos o creación de paseos se puede ver muy bien en los diferentes cuadros del museo, como por ejemplo los de Ginés Andrés de Aguirre, Puerta de Alcalá y Fuente de Cibeles o el de Puerta de San Vicente, ambos de 1785. También aquí podemos ver magníficos grabados como los de Ventura Rodríguez cuando diseñó las Fuentes de Aporo, Fuente de las Cuatro Sacciones o la Fuente de Necturno y la Fuente de las Cibeles, que sabemos que los tres eran un conjunto para adornar el Paseo del Prado. También podemos ver diferentes cuadros de diferentes personas conocidas, como por ejemplo un retrato de Francisco Antonio Sálcedo y Aguirre, el primer marqués de Vadillo, pintado por Jacinto Meléndez. También diferentes actos que se realizaban en Madrid, como por ejemplo el cuadro de Lorenzo Quirós, Ornamentos en la calle Platerías con motivo de la entrada de Carlos III en Madrid. Y también podemos ver diferentes cuadros que también siguen plasmando la vida de Madrid, como por ejemplo Arco de Triunfo de Santa María en la calle Mayor, que nos describe cómo eran los edificios, los grabados, las iglesias en otros momentos de la época. Si la gente se distraía por los paseos, puesto que eran paseos para ver y ser vistos, también había otros rituales de ocio, como por ejemplo vemos en los diferentes grabados de la Sociedad Ilustrada. Vemos en estos grabados como por ejemplo el de Antonio Rodríguez y Manuel Albuerner, en que nos ilustran cómo eran las modas y las costumbres de la época, el modo de ajustarse el corsé, las petimetras, los currutacos, el juego recientemente introducido de la Lotería Nacional por Carlos III, y también había grabados con bailes de majas y majos y jugando a un juego típico de la época, que era la gallina ciega. En las vitrinas aledañas podemos ver también diferentes colecciones de objetos, todo ello relacionado con la vestimenta. Y también podemos ver, para que sepamos cómo se vestían y cómo eran los avalorios que utilizaban, dos bustos de terracota de Aniceto Mariñas, el majo con reecilla y la maja con mantilla, en la que se ve con todo detalle cómo iban vestidos estos majos de la época. Otra forma de divertirse, como vemos también en el grabado que tenemos aquí en la imagen, son estos grabados de seguidillas boleras de Marcos Telles, donde se ve cómo la gente se divertía, bailaba y cómo era la indumentaria. Luego ya por último vamos a hablar de la pieza estrella del museo, que es la joya, como dijéramos, de la corona. Es la alegoría de la Villa de Madrid de Francisco de Goya, realizada en el año 1809. Lo más curioso de este cuadro, que es de indudable porte goyesco, por los trazos, la pintura, el colorido, es la sucesión que ha habido en las imágenes del óvalo central, puesto que ahí donde pone ahora mismo 2 de mayo, estuvo el busto, la figura de Napoleón, luego también estuvo Fernando VII y por último la Pepa, hasta que al final se retocó y quedó como lo vemos actualmente. Ahora ya subimos a la segunda planta. En esta segunda planta comenzamos por el reinado de Fernando VII. ¿Qué decir del reinado de Fernando VII? Que no sepamos. El deseado, el que el pueblo cuando entraba a Madrid gritaba ¡Viva las caenas! Pues fue un reinado que dio un giro para atrás. Trajo de nuevo el absolutismo, quitó ideas liberales, aceptó la constitución para luego rechazarla y supuso un absolutismo más severo que estuvo totalmente custodiado por los 100.000 hijos de San Luis que vinieron a arraigarlo de nuevo. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia, que es que aunque el pueblo y el rey estaban en otra época, los artistas ya habían dado un paso más para adelante. Seguían todavía pintando en neoclásico y también en una nueva corriente que estaba entrando en el país, que era el romanticismo. Se ve por óleos de artistas como José María Rival, Vista de la Casa de Campo, Vista del Palacio Real de Esa la Montaña de Príncipe Pío, Vista del Palacio de Cibeles y Palacio de Buenavista, donde son nuevos proyectos urbanísticos los que están naciendo y se están reflejando en las pinturas que alcanzan como remate la reforma de la Plaza de Oriente, el viaducto, etcétera, etcétera. Ahora que hablamos de la Plaza de Oriente, tenemos que también hablar de una serie de maquetas que encontramos en el museo, que es la maqueta de cómo iba a ser la reforma de la Plaza de Oriente que había diseñado José Bonaparte. Iba a ser una plaza, como vemos ahora mismo, circular, pero donde está la Palacio Real, una gran avenida que nos iba a llevar hasta la Puerta del Zor, porque lo que quería unir era el centro del poder con el centro de la ciudad. Y luego otra avenida nos iba a llevar a San Francisco el Grande, no porque quisiera que hubiera grandes, que fuera un reinado religioso, sino porque es que San Francisco el Grande iba a ser la corte española. En esta época también se ponen de moda los cafés, los cafés Tertulia, donde los madrileños se arreglaban y también arreglaban el mundo. Y entonces, pues aquí todos estos cafés Tertulia están reflejados en los cuadros, como por ejemplo de Leonardo Alenza, donde habla de caballeros conversando en el café de Levante, o también bebedores sentados en una mesa del café de Levante, donde se ve que aquí, en estas cafeterías, se arreglaba el mundo, se solucionaba los problemas y luego todos tan contentos a casa. Cuando muere Fernando VII, que parecía que era inmortal, deja como heredera al trono a una niña, Isabel II. Una niña que tenemos que recordar que no tenía educación alguna, puesto que hasta la adolescencia no aprende a leer y escribir, ni ella ni su hermana Luisa Fernanda, puesto que los padres y los tutores nunca se ocuparon de ellas. Luego, cuando ella ya jura la constitución, pues la hacen casarse con su primo hermano, Francisco de Asís. Parecía que este reinado iba a ser un reinado perfecto e ideal, pero comenzó mal desde el primer momento y terminó, como ya sabemos, con la gloriosa peor aún. ¿Por qué comenzó mal? Porque tenemos que pensar que su padre no derogó la ley sálica, es decir, no se firmó, en la que las mujeres no podían gobernar. Y por medio de eso, su tío, el infante don Carlos, pues la declaró tres veces la guerra, las guerras carlistas, para quitarla del poder, porque decía que era una reina ilegítima. Cuando ya al final, después de un reinado largo, pero totalmente desastroso, triunfó la revolución de 1868, pues vino la Primera República. Tras el breve paso de la Primera República y el pequeñísimo paso del rey Amadeo I de Saboya, vuelven otra vez los borbones de la mano de Alfonso XII. Todo esto queda reflejado en los cuadros del museo y también queda reflejado cómo ha ido cambiando la ciudad, puesto que se derriban conventos, con las diferentes desamortizaciones, se hacen nuevas plazas y todo esto se empieza a contar con cronistas como, por ejemplo, mesoneros romanos, en los que nos detalla cómo era esa ciudad que conoció y que tanto paseó él. Madrid, a pesar de ser una ciudad cortesana, también era una ciudad divertida. ¿Cuál era la diversión de los madrileños? Pues había dos. La principal eran los toros, donde iba gente de todo tipo de clase a los toros. Era la diversión por antonomasia. Luego también se pone de moda otro Madrid, el Madrid de los bailes, el Madrid que se divierte en la noche, como por ejemplo en las noches de carnaval, por medio de bailes de máscaras, en las noches en las que se hacían bailes privados. Era un Madrid diferente. Y todo esto también queda reflejado en diferentes cuadros en los que se hace referencia a ese Madrid de alta sociedad. Otro entretenimiento en este Madrid eran las procesiones de Semana Santa, que hay infinidad de cuadros que también cuentan cómo eran esas procesiones, como por ejemplo en el cuadro Viernes Santo en Madrid, Paseo de Mantillas, de 1914, de Francisco Pradilla. O también la procesión de San Antonio de Madrid, de Manuel Fernández Carpio, porque hay que recordar que en Madrid los santos oficiales de antaño eran San Antonio y La Paloma. Luego, hoy en día son los extraoficiales. Por eso todavía hay un dicho que dice San Antonio, la primera gran verbena. Otra forma de divertirse también para la alta sociedad era el teatro. El teatro donde la gente iba a ver y ser vistas con sus mejores galas. Y todo eso queda reflejado en postales de artistas o cuadros como por ejemplo de la familia Madrazo, sobre todo de Federico, en la que retrata a Teodora la Madrid, la gran artista de la época en el año 1852. Y también podemos ver diferentes aquí vitrinas donde se ven los atuendos de la época. Mantones de Manila, abanicos, broches, garganteras, es decir, todo tipo de avalorios que se ponían las mujeres de sociedad cuando iban a salir a pasear de Madrid. Hay que recordar que los mantones de Manila eran mantones chinos que se hacían en la China. Iban a Filipinas y al coger para venir a la península el galeón de Manila, luego el galeón que venía a la península, de ahí tomaban el nombre. De ahí mantones de Manila. En esta sociedad de finales del XIX y principios del XX se ponen de moda otras costumbres, como por ejemplo, ya hemos dicho, hemos hablado de diferentes diversiones, pues también se pone de moda el veraneo, el comercio, la fotografía, los vestidos, la moda. Y ya, aparte de esto, aquí quien se pone de moda es la mujer. La mujer que es retratada por las mejores pinceles, como por ejemplo los madrazo, en el que retratan unas mujeres que van vestidas a la última moda que se llevaba, como decía en la moda de París, con todo detalle, con sus gargantillas, sus pulseras, sus colgantes, sus broches. Y en estos cuadros se plasma hasta el más mínimo detalle y con una calidad de las telas que casi se pueden tocar. Pero no todo era lujo y diversión de la Villa y Corte. También había una realidad diferente, por ejemplo, la de los pobres. Había tantos pobres que se tuvieron que crear muchos asilos. Asilos como cuáles, como el asilo de San Bernardino, que nosotros no lo hemos conocido, pero sabemos dónde estaba, en el cuartel del Ejército del Aire en Moncloa. También se hicieron hospitales, como el Hospital de la Latina del año 1883, donde iba la gente que estaba reflejada en esa fecha por Sorolla y ahí iba la gente que estaba en los suburbios. Y todo esto queda plasmado, ya hemos dicho, en diferentes cuadros que se ven a lo largo de todo el museo. Pero también entra otra cosa nueva aquí a la sociedad, que es la publicidad, los anuncios, los carteles, como el que podemos ver en la siguiente foto, que es el anuncio de la judía dinamarquesa, donde se ve a dos personajes en el que cuando uno come el producto anunciado es elegante, esbelto, con buenos portes y modales, pero si no lo comes eres todo lo contrario, desaliñado, grueso, sin modales, en una palabra, lo que te indicaba esta moda y estos anuncios era lo que tenías que comer. Ya por último, para ir terminando, tenemos que ver, aparte de las pinturas que están por todo el museo, las diferentes vitrinas que tiene. Como hemos comentado anteriormente, en los que se puede ver objetos de todo tipo, por ejemplo, como vajillas, cerámica, vidrio, cuadros, fotos, azulejos, artes gráficas, cajas de metal, productos de industria, cosmética, farmacéutica, gas, electricidad, todo tipo de moda, telas, es decir, es una pasión para la gente aficionada a la moda este museo. Y luego, por último, ya también nos podemos encontrar un omnibus faetón que es del año 1800, de finales de 1800 a principios de 1900, que esto no puede pasar desapercibido. Ya para terminar, este museo es un museo imprescindible, un museo que si quieres conocer la Madrid moderna, tienes que pasar por él, tirarte bastante tiempo leyendo los carteles, viendo los cuadros y sus diferentes objetos y una vez que uno sale de este museo, conoce perfectamente casi ese Madrid de antaño. Pues con esto ya terminamos el vídeo, nos vemos la próxima semana y os deseo una feliz semana a todos.